Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me empieza, yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Pero si no encontraba solución Tú, me viniste donde es el mejor Tú, el doctor de crédito soy yo El que vende y sale como un reggaeton Con走 rojo yo traigo en el sistema Si voy furioso a mí nadie me frena Darte la mano pa' mí nunca ha sido problema Ayuda al prójimo ese es mí lema Carlos Pizarro El doctor del crédito Si tú vienes para acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos En segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras Te lo tenemos, tú entras caminando Y sales manejando Si no encontraba solución Muy bien, muy bien, gracias Agradecido con Carlos por la paciencia que nos tuvo Fue una larga espera para la entrega Sufí por un amigo que ya había comprado un carro aquí Y me comentó que era fácil el proceso Porque me gustan los carros deportivos Un día es excelente servicio Les recomiendo que se animen a venir aquí Es muy fácil el proceso y te tienen suficiente paciencia Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos